Hola amiguitos, bienvenidos al Rinconcito de la Beba. El saludo del día de hoy va para dos hermanitas, Amy y Lola, que nos ven desde Hollywood, Florida. ¡Saludos! El libro que leeremos hoy se titula Caperucita Roja. Y sin más, ¡comencemos! Caperucita Roja Texto de Nina Filipec e ilustrado por Bruno Mers Érase una vez una niña llamada Caperucita Roja. Todos la llamaban así porque siempre llevaba una capa y una caperuza roja. Un día, la mamá de Caperucita Roja le pidió que llevara un poco de pan y unos pastelitos a su abuelita, que vivía en medio del bosque. Caperucita Roja se dirigió a la casa de su abuelita en el bosque. En el camino, se encontró a un simpático leñador. Un lobo malvado la estaba observando. Y cuando estuvo más cerca, salió detrás de un árbol. ¡Hola Caperucita! Dijo sonriendo. ¿Dónde vas? ¡A ver a mi abuelita! Respondió. ¿Dónde vive tu abuelita? Preguntó el malvado lobo. En la casita bajo el gran roble. Ella contestó. El lobo malvado estaba hambriento. Pensó que Caperucita Roja sería un apetitoso bocado. Quería llegar a casa de la abuelita antes que ella. Así que se despidió rápidamente. El lobo malvado fue directo a la casita bajo el gran roble. Llamó a la puerta fingiendo que era Caperucita Roja. ¡Soy yo, abuelita! Dijo con voz chillona. ¡Levante el pestillo y pasa, cariño! Respondió la abuelita. Tan pronto como entró, el lobo malvado se abalanzó sobre la abuelita. La engulló de un solo bocado. Rápidamente se puso un camisón y un gorro. Después se metió en la cama y esperó. Cuando Caperucita Roja llegó a la casita, vio que la puerta estaba abierta. ¡Soy yo, abuelita! Dijo. No hubo respuesta. Así que subió a la habitación de la abuelita. La abuelita estaba en la cama, pero parecía distinta. ¡Abuelita! ¡Qué orejas tan grandes tienes! Exclamó Caperucita Roja. ¡Son para oírte mejor, cariño! Respondió el malvado lobo. ¡Abuelita! ¡Qué ojos tan grandes tienes! Dijo Caperucita. ¡Son para verte mejor, cariño! ¡Acércate más! Respondió el lobo malvado. ¡Oh, abuelita! ¡Qué dientes tan grandes tienes! Gritó Caperucita. ¡Son para comerte mejor! Gruñó el lobo malvado. Entonces, saltó de la cama y se comió a Caperucita Roja de un solo bocado. El simpático leñador había terminado su trabajo y decidió pasar por casa de la abuelita para tomar una taza de té. Cuando llegó, la puerta estaba abierta y la cesta de Caperucita Roja estaba encima de la mesa. ¡Abuelita! ¡Caperucita Roja! Las llamó. No hubo respuesta, así que subió a buscarlas. El lobo malvado estaba escondido bajo las mantas. Pero cuando el leñador entró en la habitación, el lobo malvado saltó de la cama. El leñador vio la gran barriga del lobo malvado y supo que debía haberse comido a la abuelita y a Caperucita Roja. Así que levantó su hacha y de un solo golpe mató al lobo malvado. ¡Chas! Entonces, abrió la barriga del lobo malvado y de ella salieron la abuelita y Caperucita Roja. Estaban ilesas porque el lobo malvado se las había tragado enteras. La abuelita hizo té para todos y se comieron los pastelitos que Caperucita Roja había traído y fueron felices y comieron perdices. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Amiguitos, de este cuento podemos aprender varias enseñanzas. Número 1. No confíes en extraños. Está claro que detrás del lobo se escondían malas intenciones. Número 2. Nunca reveles datos personales. Amiguitos, la Caperucita le contó al lobo que se dirigía a casa de su abuelita y también le dio la información de por dónde vivía la abuela. Nunca reveles datos personales a extraños. Número 3. No desobedecer a nuestros padres. La mamá de Caperucita le advirtió que tuviera mucho cuidado en el bosque. También que no se desviara del camino. Caperucita hizo caso al lobo y tomó un atajo. Amiguito, recuerda siempre no confiar en extraños. No revelar datos personales. Siempre, pero siempre obedece a tus padres. Si te ha gustado este cuento, no olvides suscribirte. Regálame tu like. ¡Nos vemos! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!